Bueno, hasta cierto punto de impotencia, porque realmente no hay un solo parque en nuestra ciudad que sirva de esparcimiento a los niños y niñas de nuestro pueblo. Es lamentable, pero es así, porque los parques que hay en el centro de la ciudad, pues generalmente no son parques infantiles, realmente no son parques infantiles. Y aunque nosotros, por ejemplo, el año pasado emitimos la opinión con relación al síndico de que había que hacer, por ejemplo, frente al colegio de las monjas un parque, porque ahí hay un espacio, ahí al lado de la cancha, nosotros se lo pedimos. Cuando estábamos coordinando el presupuesto participativo, se lo pedimos al ayuntamiento, lo solicitamos, mejor dicho, pues todavía no se ha podido, porque tú sabes muy bien que la mayoría de los recursos de la parte urbana se han ido a una obra muy necesaria, que es la obra multiuso que está allá frente a los multis en el coordinar el 4%, pero la realidad es que no es así. Aquí, como en la mayoría de los ayuntamientos, eso es una cosa que le está coordinando el mismo alcalde con los regidores y no cómo se vive. Ya lo que es el parque que inició la gestión pasada, frente a Azo Trasey, eso tiene una característica como que no son las más viables para niños y niñas, y realmente no sé qué idea tenga el señor alcalde con ella, porque entendemos que no es el lugar más idóneo de hacer un parque infantil. No obstante a eso, no tengo claro cuál es la idea que tiene el alcalde con relación a eso. Aquí hay poco espacio para parque infantil, todos sabemos que el terreno que estaba designado a ello se le fue entregado a la institución rehabilitación para hacer su casa, su establecimiento, pero allá atrás del redondel por ahí hay terreno, vamos a ver qué sucede. La que hemos solicitado hasta ahora es la que está frente al colegio, reitero, por tercera vez.